Seguiremos adelante Y aquí se queda la clara La engaña de transparencia De tu querida presencia Como el nombre Che Guevara Esa ola irá creciendo cada día que pase Esa ola ya no para nada más Pocas veces he visto un hombre más humano Más profundo Con una mirada Que llegaba a uno antes que la respuesta diciendo la respuesta Con una seriedad Cuando quería ir a tocar los problemas Que evidenciaba su gran capacidad, su cultura Y al mismo tiempo una ironía mordaz Que desarmaba, que golpeaba, que castigaba Pero esencialmente era un hombre En el más amplio sentido de la palabra Creo Que muy pocas veces se ha visto en la historia Una consecuencia similar Por lo menos en esta época contemporánea Entre un hombre Que dice lo que siente Y hace lo que dice Un hombre Que ha sido como fue El comandante Guevara Tan consecuente Con sus ideas Y con su propia vida Además En el libro que a mí me regalara Guerra de guerrillas Puso Para Salvador Allende Que por otros caminos Busca lo mismo Con lo cual estaba Señalando que comprendía Que sabía perfectamente bien Que yo discrepaba De la táctica que habitualmente Ellos habían planteado Y él creía que Chile Era un país que tenía otro camino Como lo hemos demostrado Él lo comprendía Lo compartía Se daba cuenta entonces Exactamente De la realidad de cada país Y de cada pueblo Por lo tanto Él no era un hombre sectario Ni era un hombre dogmático Sino que era un hombre abierto Con una gran disciplina interior Pero al mismo tiempo Capaz de comprender Las disciplinas de otros hombres Y las características De otros pobres Seguiremos adelante Con el fondo a ti Seguimos Y con el final Te detenemos